Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a otro video y espero que se encuentren todos muy bien. Hoy me desperté a la mañana, bueno en realidad me desperté a las 2 de la tarde, pero me encontré con dos cosas. Lo primero era que el canal está a nada, a nada de alcanzar los 100.000 suscriptores. Así que los que no están suscritos, que se apuren a suscribirse para formar parte de esos 100.000. Están todos invitados a suscribirse a este canal que es 100% guitarra. Si lo que quieren ver es contenido únicamente de guitarra, este es su canal. En este canal nunca se van a encontrar un video de chismes o un video hablando de otros youtubers. Como estos que voy a nombrar a continuación. Muy bien amigos, y lo segundo que me encontré es un video de soundtrack. ¿Sau? ¿Pero? ¿Las han olvidado? Que decía que diseñaba su propia guitarra. Y como nunca me pierdo los videos de soundtrack, en especial los que son de guitarra o de bandas que me gustan. Entraba en el video y dije, voy a hacer lo que hizo soundtrack hoy. Quiero ver si mi guitarra queda mejor que la que él diseñó. Tenía pensado dejar un comentario preguntando si podía hacerlo. Pero después vi en el título que él puso, tú también podés hacerlo. Entonces, no hay nada que preguntar amigos y vamos a comenzar a diseñar esta guitarra. Muy bien amigos, y también quería comentarles que este es el último video antes de los 100.000 suscriptores. Porque estamos literalmente a nada. Y después de los 100.000 suscriptores me van a ver distinto. No les quiero decir nada, pero supongo que imaginan que va a cambiar. Dicho esto amigos, vamos con el video. Y la página donde vamos a diseñar nuestra guitarra es esta. Tenemos para configurar 3 modelos. Que cada modelo tiene sus características. Y dentro de eso podemos ir configurando todo. El primero es Duvel, que dice. Duvel es una máquina de metal que no se escatima en nada relacionado con la jugabilidad y el tono. Dice que es una guitarra de cuernos puntiagudos para un aspecto agresivo. Si bien me gusta, esta la voy a dejar de lado. No vamos a elegir este. El otro es Hydra. Dice, pináculo de diseño moderno de guitarra sin cabeza. No, ahí cuando leí eso, descartado. Así que vamos con el último, Regius. Sin duda, una de nuestras guitarras más afinadas. Un potente instrumento de construcción de cuello a través de cuerpo. Con cientos de opciones personalizadas disponibles. Sonido moderno con un toque de forma clásica. Vamos a ir con esta rápidamente y construir ahora. Si quieren diseñar su propia guitarra, les voy a dejar el link abajo para que puedan ir directamente a esta página y puedan ustedes empezar con su diseño. Lo primero que me deja elegir es la versión, si va a ser diestro o para zurdo. Evidentemente, voy a poner diestro. Y podemos elegir la madera del cuerpo. Esta es caoba y como saben, a mí me gusta ese sonido oscuro que tiene la Les Paul. Así que voy a elegir caoba. Y ahora voy a elegir el estilo de la tapa del cuerpo. Que tiene que ser de arce y parece que no se puede elegir la madera. Este es clásico, este también es clásico, este me gusta mucho, este también me gusta. Wow, están todos muy buenos y la guitarra cambia un montón. Con cada uno que elegimos se nota tremendamente el cambio. Estas son como maderas más oscuras, pero también el tono que le da está muy bueno. Creo que me gusta esta, es más clásica. Oh, vamos a ver estos. Estos son como un poco más personalizados. Un poco más extravagantes también. No. Hey, este, este me gusta mucho. Creo que voy a dejar este. Quiero una guitarra que diga, soy una guitarra extravagante, pero que tampoco parezca un pedazo de tronco. Así que vamos a elegir esta. Me gustó mucho el flameado y también el color naranja que quedó. Ahora, acabados. Solo me deja elegir esto, así que lo vamos a dejar ahí. Vamos con el mástil. Me deja elegir la madera y voy a elegir maple. Y hay caoba, caoba con arce, arce con caoba y maple. Creo que voy a elegir maple, pero quiero ver cómo queda. Ah, de todas formas es la parte de atrás. Bueno, vamos a elegir maple. Ahora sí el diapasón que va a ser la parte que se ve de frente. Vamos a ver, tenemos este que es negro, que es ebony, este que es maple. Me gusta el maple, pero no me gusta cómo queda con el color de la guitarra que le puse. Así que seguramente escoja este oscuro. Sí, claro, no me gusta cómo queda. A ver, ¿qué podemos hacer? Este no me gusta, este no, este no. No me gusta que sea negro, pero en este caso, teniendo en cuenta el color del cuerpo de la guitarra, lo vamos a dejar así. Ahora podemos elegir la escala. Y creo que 25.4 es como la escala de una Les Paul y 27 es más tirando una Stratocaster. O sea, el mástil es más largo. Voy a elegir una escala de Les Paul. Ahora el logo. ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? No. ¿Para qué toqué? No sé qué acabo de hacer. Chicos, acabo de arruinar toda mi guitarra. Por favor, si voy para atrás, que vuelva, que vuelva, que vuelva. No. Vamos a empezar todo de vuelta y vamos a ir rápidamente a donde estábamos. Total, me acuerdo todo. Elegí cuerpo de caoba. Elegí esta tapa. Elegí el mango de maple. Elegí esta escala. Y estoy en el mismo lugar, por suerte, así que vamos a ver el logo. Me gusta en plateado o blanco. Lo vamos a dejar plateado que se ve menos chino. Y ahora esta es mi parte favorita porque es una de las cosas que más le da aspecto a la guitarra, aunque no lo creamos. Miren la guitarra así como está, sin puntitos que marcan los trastes. Ahora vean cómo cambia con esto. Es bastante, cambia mucho y le da un aspecto muy distinto. Y por ejemplo este que es más de Les Paul. No me gusta cómo queda con este estilo de guitarra. Pero vean cómo cambia. Este está bueno, nunca lo había visto. Este también. Abajo está bueno. Me gusta en el medio. Es muy clásico. Y me gusta así. No sé cuál voy a dejar. Así, para tener algo distinto. Ah, y puedo elegir el tamaño de la marca. Ahí, no. Ahí, muy grande. Ah, le puedo elegir el color. Evidentemente cualquier color le está quedando feo. Así que lo vamos a dejar así. O blancos. Lo vamos a dejar así. Ahora puedo elegir la marca de los micrófonos. Y lo único que conozco es Seymour Duncan, así que le vamos a poner esa. Quiero que sean cebrados como los de Slash. Ah, hasta puedo elegir la posición. Quiero... Así me gusta más. Wow, no puedo elegir todo lo que se puede elegir. Está tremendo. Puedo elegir los dos potenciómetros y que el de volumen sea push-pull. O en vez de ese sistema puedo elegir un mini-switch. Ahí que me va a cambiar los micrófonos, supongo, de simple a handbucker. O con dos switch. O solo un volumen con push-pull. O solo un volumen con el switch. O solo un volumen con dos mini-switch. Creo que voy a poner el que tiene push-pull. Porque si pongo el mini-switch, siento que alguna vez lo podría tocar por error al querer mover el tono o algo. Aunque, de todas formas, no me voy a comprar esta guitarra. Pero hay que seguir el juego. Vamos a poner con push-pull. Wow. A ver, ¿qué estilo le quiero poner? Queda feo. Queda bien. Queda más o menos. Queda feo. Queda bien. Bastante bien. Vamos a dejarlo negro. Me gustó cómo quedó. Ahora, tengo que elegir esto que es como el borde de la guitarra. Y vean que cambia bastante. Aunque parezca que no. Es una de las cosas que también cambia mucho. Ahí parece un dibujo. Ahí está bueno. Ahí está bueno. Los de colores no quedan muy bien. Así que voy a dejar el primero. Me gustó cómo quedaba. Vamos con el tipo de puentes que esta es mi parte favorita. Y si bien a mí me gustan. Y si bien a mí no me gustan los puentes con vibrato. En este caso lo voy a poner uno. Porque queda muy bien con la guitarra. Vean que queda más completa. Aquí se lo pongo así. Entonces lo vamos a poner así. Este otro puente no lo conozco. Así que mejor voy a poner este trémolo común. No parece ser Floyd Rose. Así que no voy a poder estirar las cuerdas. Pero voy a poder hacer vibrato. Y el selector. Un interruptor. O uno de palanca. O uno que tenga niveles. Creo que queda mejor. El de niveles. Queda mucho mejor. Ahora sí amigos. Vamos a exportar la guitarra. Vean cómo quedó. Pero sinceramente creo. Creo que está muy muy bien. Si alguien la ve. Estoy seguro que va a decir que es hermosa. Y muy bien amigos. Ahí pueden ver cómo quedó mi guitarra. Está la verdad. Fachera facherita. Creo que de todas maneras. No se podía personalizar tanto la guitarra. Porque tenía un estilo definido. Entonces lo único que podíamos mover. Era color. Y algunas que otras opciones. O sea no podíamos mover la forma. Pero aún así quedó bastante bien. Creo que si quisiera ser mi guitarra ideal. Sería algo así. A mí me gustan mucho las Les Paul y las Stratocaster. Por lo cual haría una Les Paul con doble cuerno. Como un Stratocaster. Así va el mango. Al mango. Y otro ahí. Y también me gustan algo las Explorer. Por lo cual el cuerpo lo haría como una Explorer. Algo así. Ahí. El mástil lo haría algo así. Normal como todo mástil. Y para combinar le haría cuernos al mástil. Me gusta. Vi una marca que tiene así. Y quedan muy bien. Le hacemos las clavijas. Y ahí le pondría un logo. Que mi logo sería una cara feliz. Porque sería una marca feliz. Entonces todo esto es el mástil. Y ahí pondría los micrófonos. Que evidentemente quiero handbuckers. Pero sin tapa. Quisiera un selector arriba. Porque créanme es mucho más cómodo el selector de Les Paul. Que cualquier selector. Y después potenciómetros. Dos de tono. Y dos de volumen. Y me gustaría ponerle un Pidwar. Porque no quiero estropear mi guitarra con la Pua. Así que le pondría un Pidwar. Algo así. Como el de la Telecaster. Y el conector lo pondría ahí. Esa es mi guitarra ideal amigos. Está mucho mejor que la otra. Que pudimos hacer en ese programa. Así que me gustaría que todos prueben ese programa. Y creen su propia guitarra. Y me la compartan por Instagram. Si suben una historia y me etiquetan. Voy a compartir esa historia. Para que todos lo puedan ver. Y voten cuál es la mejor guitarra. Y muchas gracias amigos a todos los que se suscribieron de verdad. Estoy muy contento de alcanzar los 100.000 suscriptores por fin. Y gracias a los que formaron parte desde el primer momento. Me acuerdo del nombre de muchos que comentan siempre. Y les tengo mucho cariño. Así que les mando un saludo muy grande. Sin nada más que decir amigos. Esto fue todo por hoy. La semana que viene vamos a empezar una maratón de videos. Vamos a hacer videos casi todos los días. Créanme. Muchas gracias y bien en el video. Hasta acá amigos. Un saludo muy grande. Y hasta la próxima. Chau.